Hola amigos, le damos la bienvenida a Marídan Saborido, nuestro querido Paco. Hola, todo bien, muy bien vos. Todo tranquilo, la verdad que un gusto tenérlo aquí en la redacción y queríamos hablar, nosotros estamos en Argentina, Tierra, Amor y Venganza, conocemos a los actores y a los personajes y acá nos encargamos justamente de eso, de conocer más de los actores y también de los personajes como Paco, por ejemplo. Sí. Contanos, ¿cómo fue tu inicio, tus inicios en Polka, tu entrada en Polka? ¿Cómo te convocaron? Bueno, yo a Polka llegué porque me llamó Solé Correa, que es la jefa de casting del proyecto Argentina, o de Polka, la verdad no tengo ese tecnicismo. Me llamó, me escribió por Facebook y después me llamó, me pidió mi número y me llamó. Y fui al casting y, bueno, conté todo el detalle, ¿no? Sí, no, pero está bien, está bien. ¿Fiste al casting exclusivamente para Paco o para varios actores? Fui para el personaje de Paco porque a Paco lo estaban buscando hacía tiempo y no lo encontraban, o sea, no encontraron el actor que haga de Paco. Entonces necesitaba empezar a grabar el personaje inmediatamente después de hacer el casting, así que, bueno, hice el casting y a las, bueno, a la semana volví a otro, a una segunda prueba y a la semana siguiente empecé a grabar. ¿Cómo te tomaste el trabajo de prepararte para Paco? ¿Qué estuviste buscándose en tu trabajo de investigación? ¿Sabías vos quién era Paco? Yo sabía quién era Paco y, por otro lado, ni bien Soledad me dijo que era para Paco Yamandreu, a mí se me hizo como media alegría porque sabía quién era. Y me acordaba mucho de haber visto el personaje de Paco en la película de Stargoris. Bueno, en las, y, nada, sabía que era un ícono de la moda nacional y, además, que había estado vinculado con Eva, que es claramente un ícono argentino. Bueno, entonces sí, conocía vagamente quién era Paco. Y a partir de eso, bueno, me puse a ver fotos que, la verdad es que hay, bueno, fotos hay más, pero videos hay casi nada, por no decir nada. Y por la época, ¿viste? Sí. Así que, bueno, eso. Y después, ya hace poco, mi novio me regaló el libro de Paco, así que ahí pude leer un poco más de su vida, según lo que él contaba, porque es una autobiografía. Claro. Vos, si tuvieras que remarcar ciertos aspectos de Paco, ¿en qué harías hincapié, por ejemplo? No sé, en su forma de expresión, en sus ideales, ¿qué es lo que más te mueve para construir el personaje a vos? Entonces, creo que lo que más me mueve es la forma de hablar. Yo cuando me dijeron de hacer de Paco, yo dije, bueno, yo acá tengo que hacer, a mí me encanta hacer personajes de señoras en el teatro, entonces dije, bueno, yo acá tengo que hacer una señora, y me imaginé, o sea, me vino todo el cine de época, etc., y dije, bueno, es una mezcla entre Myrta Legrand y Chino Zorrilla. Y bueno, de esa mezcla, no sé, hice un tono medio parecido a lo que yo me imaginaba, o hablar así, con ese tono, y con, no sé, Myrta como, ay, por favor, como una cosa toda antigua, y la velocidad de Chino Zorrilla. No sé si me sale, pero bueno. No, bueno, pero es lo que vos... Yo me imagino eso y me sirve. Y apuntás ahí. Está bien, ¿no? Y notamos un Paco que es un personaje que tiene bastantes características. ¿Cuándo sentiste vos que ya lo tenías, que dijiste, bueno, tengo a Paco, ya lo capturé? La verdad es que no es un camino lineal. Me parece que es como, hay escenas en las que me siento muy contento con lo que hice, y hay otras en las que no. Entonces, me parece que nunca tenés a Paco del todo, o nunca tenés a un personaje del todo. Todo se hace como muy en equipo, en que, bueno, en cine lo había aprendido, bueno, en teatro también, claramente, pero en la televisión claramente es todo en equipo. Entonces, Paco no solamente es lo que yo hago, sino que es el maquillaje, el vestuario que me ponen, cómo te enfocan las cámaras, cómo te dirigen, es todo. Entonces, hay veces que con todo eso, que está siempre a disposición mía, por suerte, que es tener un lindo maquillaje, una linda ropa, unas lindas puestas de cámara. A veces yo puedo hacer cosas mejores y a veces no, y a veces me voy más contento o más feliz con la escena que hice. Pero, bueno, eso pienso. Bueno, o sea, a un diseñador, o sea, ¿cómo te llevas con el tema de la ropa de época? ¿Te gusta vestirte de época? Me encanta. ¿Te encanta? Sí, 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 el vestuario que es de Luciana Guasone. Sí. Que bueno, si ves esto, le agradezco por la camisa que me prestaron para venir, porque se me había manchado mi remera. Luciana Guasone hace una cosa espectacular en la novela. La verdad es que cuando entré a probarme vestuario por primera vez y vi todo ese salón que era, no sé, bueno, no es como todo esto, pero es enorme, lleno de ropa de época. Me acuerdo de ver los figurines que ellas usan para copiar los estilos, digamos. Yo dije, wow, esto es como en las películas, claramente, porque claramente es una megaproducción. O sea, no, es espectacular haber entrado a hacer eso, esto de época, es muy divertido. Porque son muchos ingredientes, es la ropa, es los decorados. ¿Tenés muchos cambios de vestuario? Porque, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de estar con ella ahí en los vestuarios de Polka y vimos que tenía parcheros gigantes con mucha ropa de algunos personajes. ¿Vos tenés muchos cambios de ropa o más o menos te moves en la misma línea? Tengo, en general, siempre hay unos cambios que son bastantes y después se van combinando. Por ahí, yo no sé, tengo un conjunto, bueno, uso el conjunto para determinado día y después se combina eso de otra manera y hace otro look. Claro, como hacemos todos en nuestra casa, básicamente, porque todos tenemos, tipo, vamos ahí mechando la ropa. Sí, pero tengo un montón, sobre todo ahora que, bueno, después de que empezó la segunda parte y que tuve una segunda prueba de vestuario, ahí Luciana y las chicas de vestuario me probaron unos trajes increíbles. Ya la primera parte me había encantado el vestuario, pero en la segunda parte tiene unos detalles espectaculares, los sacos, las telas, los pantalones, es increíble. Es que ya ahora sos como un diseñador más conocido en la segunda parte, me parece como que te tomaste otro camino. Bueno, ya estamos hablando de Polga y de las grabaciones, ¿vos compartís Camarín con alguien allá? Sí, comparto con Franco, Gercia, Malek, con Ariel, Pérez de María, Ali. Sí, Ali. Y en general vienen, compartimos con otros como el juez Iturbide, que viene al Camarín a veces. ¿Quién más? Severino, el personaje Severino también viene a nuestro Camarín. Pero bueno, con Franco y con Ariel es con los que más comparto. ¿Y también compartís muchas escenas con ellos? Fausto, Bengochea también. ¿Con Ali, con Malek? ¿Con Malek es con el que más compartís escenas? Sí, con Malek es el que más comparto, sí. ¿Y cómo es la química para actuar? ¿Se ayudan entre sí? ¿Se pasan algunos tips? Sí, en general solemos pasar las escenas antes nosotros en el Camarín. Y bueno, con Franco nos llevamos súper bien. Además nos conocíamos de antes porque estudiamos en lo de no éramos enco los dos. Y bueno, nos conocíamos, lo cual fue una ventaja porque entrar ahí para mí era como... ¡Qué miedo! ¿Cómo fue el primer día? ¿Llegaste? ¿Estaba el elenco formado o no? ¿Entraste al principio? Sí, entré a fines de enero yo. Mi personaje en la novela entró en el capítulo 15. Y bueno, sí, cuando yo entré los chicos se conocían muchos de otros proyectos. Y bueno, yo fui ahí como... ¿Y lo viste a Franco? ¿Yo te conozco? No, no, yo ya sabía que Franco... ¿Ya tenías una relación? Sí, sí, habíamos hablado. Yo ya sabía que él estaba en la novela porque además hacía... Justo este verano hice yoga con la mamá de él y... Y... Sabía que él estaba actuando en la novela. Y de pronto me llamaron para hacer el casting de Paco y les dije, che, parece que voy a ser un personaje en la novela en la que actuás vos. Y bueno... Bueno, escúchame, y teniendo en cuenta ya todo lo que pasó en la novela, ¿no? Sí. ¿Te hubiera gustado ser otro personaje o Paco es el tuyo? Por ahí, no sé, qué sé yo. Creo que Paco me encanta, pero si puedo jugar con eso, me encantaría ser de... Tres malos. Tres malos. Libertad, me encanta. Meme, el personaje de Alicia, me encanta. Y el personaje de Gabo me parece espectacular. Gabo es desopilante. Es malvado y desopilante al mismo tiempo. Sí, ellos tres me parece que me encantan. Son como mis favoritos. Además, los guiones de ellos son increíbles. No puedo creer nunca. Lo que hace Fede con sus guiones es hermoso. Y cómo le escriben, porque tienen muchos juegos de palabras. Sí, cuando insulta, cuando se saca, realmente. Es hermoso, es hermoso. ¿Y te gusta vivir en los años 40? Porque, nada, es todo época, el lenguaje, todo. O sea, las costumbres que había en esa época también. ¿Te gusta vivir en los años 40 o preferís el siglo XX? Yo creo que prefiero este siglo XXI. Siglo XXI, perdón. Sí, 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 me confundí. No, creo que prefiero la actualidad. La actualidad. Creo que había algo por ahí de lo que pude leer o estudiar de esa época que, no sé, me da gracia como que todo era como parecía de más calidad o las camisas o la comida, no estaba todo tan industrializado. Y creo que eso por ahí me gusta más. Claro, viste que a veces dicen que las cosas buenas eran las de antes, viste, que aguantaban más. Yo no creo que todo pasado haya sido mejor en lo absoluto. Pero, no sé, por ahí esas cosas. O el, no sé, comprar galletitas sueltas. Viste que antes ibas al almacén con tu bolsita y decías 100 gramos. Va, antes, por lo que me contaban mis abuelos. Claro, porque tantas cosas en la TAP, digo, no la puedo creer. ¿En qué? No, no, no. Ah, me preguntás en la TAP en particular. En la TAP, estás una tira de los años 40, estás viviendo ahí. No, me encanta retratar toda esa época, me encanta. Sí, sí, además se pueden hablar de un montón de cosas. Bueno, en mi caso el tema de la homosexualidad, que mucha gente a veces me dice, qué raro que hablen tanto de la homosexualidad, porque en esa época no se trataba tanto. Yo digo, no, eso es una mentira que se quieren creer porque la homosexualidad siempre existió. Y en esa época era muy reprimida. O sea, Paco, bueno, en los primeros capítulos a mí me molió a golpes. Sí, sí, mal, mal. Y ahora en esta segunda parte, dentro de poco, va a seguir sufriendo un poco la homofobia de la época. Ah, mirá vos, nos estás contando algo, chicos, Paco, también cuente. ¿Cómo, cómo? ¿Te sufrís algún ataque de alguien? Sí, va a haber alguien que me va a hacer mal. Que te va a hacer mal. Sí, y otras escenas también. Bueno, no contemos más, chicos, eso lo tienen que ver ustedes, ¿sí? Sí, grabar con Mercedes Funes, ¿cómo es? Porque estuvimos ahí mirando un poco en las redes y vimos que, nada, que en un momento posteaste cuando fuiste a ver la película de Tita Merello, como que te gustaba y ahora estás actuando con ella. ¿Cómo es? Porque de repente tomaron, vos trabajás mucho con Franco y ahora estás trabajando mucho con ella porque sos el modista de Mercedes. De Meme, sí. A Meme, me acuerdo, yo no soy muy de las redes, pero bueno, cuando fui a ver la película de Tita, me quedé tan impresionado con el trabajo porque, o sea, la composición que hace de Tita, yo nunca había visto a una actriz hacer, argentina, hacer una composición de ese calibre, era como, no podía creer lo que hacía. Ella, después una vez le pregunté y me contó que se había depilado las cejas, o sea, fue muy minucioso y claramente, muy minucioso su trabajo y eso se veía claramente. Sí, no podía creer. Sí, sí, sí. Y cómo se preparó la voz, cómo cantaba las canciones. Era increíble, era increíble. O sea, la película me parecía increíble, sobre todo lo que hace ella. Bueno, pero ahora la ves en Alicia, por ejemplo. Sí, ahora la ves en Alicia. Y compartís muchas cosas con ella y es un personaje, viste, que es medio extraño porque es malo, pero también te hace reír mucho y a veces no sabés si es malo porque le pasó algo malo a ella y te da como pena. Sí, claramente es mala porque le pasaron cosas, pero bueno, nada justifica que una vez sea malo. No, más bien. Trabajar con ella es espectacular, es muy divertido. Además, verla trabajando en una escena que salió hace poco en la que ella leía unas cartas que se había robado. Sí, la vimos y está en YouTube para que todos la vean porque, bueno, también se suben todos los mejores momentos. Ah, los mejores momentos. Seleccionamos algunos momentos de la novela y los subimos en una lista que se llama Los mejores momentos de Argentina, Tierra, Amor y Venganza. Así lo pueden disfrutar todos. Por ahí si quieren ver algo en especial o compartirlo, lo pueden ver. Y está esa escena. Sí, está esa escena y era hermoso porque ella tenía que leer un montón de cartas. Entonces ella iba preparando carta por carta y leyendo y estaba como muy atenta a la actuación y era hermoso, era como muy artesanal su trabajo. Bueno, y hace poco hiciste una escena de riesgo llevándote al bebé en la valija. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, esa escena... ¿Tensa, fue tensa? Sí, fue buenísima. A mí, yo cuando la leí, me acuerdo que estaba comiendo una empanada en un bar y la leí y dije no, no puedo creer, qué bueno que me toca hacer esto. Fue buenísimo. La escena esa la grabamos en mil partes, en muchos días. En muchos días. Sí. Y fue muy divertido. Además, trabajar con el bebé. El bebé, por cierto, es increíble. O sea, cada vez que lo sacaba... Bueno, lo metíamos en la valija y él hablaba. Lo sacábamos de la valija y él hablaba. Bueno, nunca lo metimos al bebé en la valija. Eso hay que aclararlo. Te estaba asustando, digo. No, no, cuando hacíamos que lo sacábamos de la valija, él se ponía a hablar. Y era como, señor, usted supuestamente estuvo en un baúl metido. Claro. Y es divino. Y nada, fue divertido grabar todo eso. Sí, sí. Además, como en el medio tenía la carrera de obstáculos de guarda con cruzarme con Meme, que me la crucé y después me crucé con Torcuato. Fue divertido. Me acuerdo de cuando hicieron el... Creo que se llama traveling el plano. Cuando pasa así la cámara. Sí, cuando pasa así la cámara fuerte y me enfocan en la cara. Fue muy divertido eso. Me sentía como en una película. Bueno, ahora, Marian, vamos a ir a un momento que le denominamos el momento buchón. Es el momento donde mandamos al frente a todos nuestros compañeros. Sí. Y bueno, vamos a empezar primero por la gente que comparte tiempo con vos en el camarín, por ejemplo, o en el que compartís más escenas vos, por ejemplo, Franco. Sí. ¿Aún a este pasó que de repente se olvidara la letra, él? No, Franco es muy metódico. Ah, es muy metódico. Él estudia los guiones el día anterior. Se los resalta, él se agarra los guiones todos y se los resalta ni bien los agarra. Mirá vos. Así que, no, Franquito, al contrario, me olvido más la letra yo o él me tiene que ayudar más a mí con la letra que yo a él. Y alguien, por ejemplo, que están de repente haciendo una escena y tira algún chiste o de repente se empieza a tentar, ¿quién sería esa persona? Por suerte somos bastante, nos divertimos, pero somos serios. Ay, ¿quién puede ser? Es que yo pensaba cuando entré a trabajar a Polka que todo el tiempo iba a ser como bloopers y no es así en realidad, porque tenés que tratar de hacer la escena porque nada, es tiempo. Ay, no sé. Una vez hubo una anécdota muy graciosa que entra Lee y se lo quiere llevar a Malek y en vez de decirle Malek le dijo Malbek. Sí, esa es la cosa que no se movía. Y ahí fue como risas de todos. Ay, ahora no tengo ninguna. Qué lástima. Qué pena. Justo en este momento no podés mandar a nadie al frente. Bueno, y hay uno que haga muchos chistes, por ejemplo, que esté siempre haciendo reír a todos. Bueno, Mati Mayer claramente es el gracioso. Es muy divertido, Mati. Sí. Fue a ver mi obra Paraguay hace poco y él y Diego y los dos ahora cantan la canción de la obra por los pasillos y son muy graciosos y buena onda. Bueno, ahora vamos a hablar, pero vamos a hablar de Mariano, vamos a conocerte un poquito más a vos. Bueno. ¿Cuándo empezaste a actuar? ¿Cuándo empezaste a dar este gustito por la actuación? Yo empecé a actuar como a los 11 años, creo. Cuando una ex directora de mi colegio, de mi primaria, llamó al colegio, pidió hablar conmigo y me dijo que estaba armando un grupo de teatro y sí quería sumarme. Y yo en ese momento sentí como si me estuvieran llamando para Polka, más o menos. Porque yo soy de un pueblo chiquito, entonces no veía teatro yo. Bueno, sí, me morfaba las novelas, no me acuerdo en esa época qué novela habría, pero en ese momento fue como, sí, claro, obvio, no puedo hacer otra cosa. Y bueno, ahí empecé y hacíamos como musicales en ese momento. Y después, como a los dos años, creo, me pasé como al grupo de teatro más serio. ¿A los 12? No, a los dos años, tipo a los... O un poco más, ¿eh? A los 14, 15. Sí, sí, un poco más. Me pasé al otro grupo de teatro que se llama Dumas, que todavía existe. Mario Canales es el director. Y bueno, actúo desde eso, desde chico. Bueno, contémosle a todos, porque por ahí no saben, no están tanto. Bueno, vos sos del sur, sos de Santa Cruz, sos de Puerto Deseado. Sí. Y ahí es donde él comenzó su carrera. Y contanos, porque vivir tan lejos, vivir en el interior y venirte a Buenos Aires de repente, es todo un cambio. ¿Te viniste solo por acá? Me vine solo, sí. Me vine a estudiar, no me vine a estudiar teatro, porque en un principio mi familia no quería que venga a estudiar específicamente teatro. Si quería hacer teatro, que haga, pero tenía que estudiar algo más. Esa era la condición. Entonces me vine a estudiar psicología. Hice el CBC de psicología. Y cuando lo terminé dije, no quiero estudiar psicología, quiero estudiar comunicación. Entonces hice las dos materias que me quedaban del CBC. El CBC es el ciclo básico común de la UBA. Y después empecé comunicación en la UBA. Y hice toda la carrera, me quedaron cuatro finales. Y bueno. Y una tesis que bueno, quizás en algún momento... Paralelamente que ibas cursando en la facultad, ibas estudiando teatro también. Sí, los dos primeros años no, porque tenía miedo de que si me gustaba mucho actuar, me vaya. Y claramente un poco me fui. Así que a los dos años empecé a estar acá en Buenos Aires, empecé a estudiar. Y ahí no paré más de estudiar. Estuviste haciendo muchos ciclos en el under, haciendo obras. Antes de llegar, por ejemplo, a TAP, ¿qué estuviste haciendo? Sí, hago obras de teatro. Hice un par de obras. Hice microteatro y después, desde el año pasado, que hago una obra que se llama Paraguay. Que es una creación colectiva. En la que... Bueno, que es como mi tesoro más preciado. Porque nos divertimos mucho. Amo esa obra. Y por suerte la gente va y le divierte. Y nos acompañan. Hace dos años que la hacemos y siempre tenemos sala llena. Hasta hace poco teníamos doble función, los viernes. Ahora yo estreno otra obra. Así que pasamos a los domingos a la tarde. Y bueno, eso. Paraguay es como mi... Es la obra que por ahí podrían ir a ver si quieren ver cómo actúo. Además de en la tele. Y después ahora en noviembre estreno otra, que se llama Bragado. Y ahora en octubre... ¿A dónde le estás haciendo las obras? Paraguay es en el Centro Cultural Morán. Queda en Agronomía. Ahora en octubre estreno otra que se llama Reinos, en el Teatro Sarmiento. Que es uno de los teatros del Complejo Teatral de Buenos Aires. Que es el que está al costado del zoológico, para los que vivan en Capital. Y bueno, en noviembre estreno otra que también es en el Morán. Que se llama... Esa llama Bragado. Bueno, ¿y ya hace cuántos años estás acá en Buenos Aires vos? Van a ser 10 años, en febrero. Y el tema este del arraigo, de tu familia, amigos, ¿te hizo muy difícil o no sé cómo lo llevaste? La verdad tengo mala memoria. No me acuerdo de que haya sido tan malo. Para mí yo siempre estuve contento acá. Sí es verdad que al principio extrañaba un poco, sobre todo a mis amigos. Entonces, en las vacaciones de la facultad, en invierno y en verano me iba de nuevo. Como si fuera a vivir casi allá. Y después cuando fue pasando el tiempo, no, ya me empecé a quedar y a ir menos allá. ¿Y con las redes sociales no te ayuda a verte un poco más con tus amigos? ¿O a ver en qué andan? ¿O a mandarse mensajes por las redes, por ejemplo? Sí, en ese momento no estaban tan de moda. Bueno, Facebook sí. Pero sí, sí, claramente nos seguimos con mis amigos del sur y vemos en qué anda cada uno. ¿Ven en qué anda cada uno? Porque eso está bueno. Hoy somos bastante tranquilos. Ninguno sube demasiado. Eso te quería preguntar, ¿cómo te echás vos con las redes? Yo soy medio como corto con las redes. No sé bien cómo se hace ese trabajo. Pero además es un trabajo. O sea, hacer una historia lleva como mínimo media hora. Porque tenés que ponerle un, si querés que se vea linda más o menos, o querés promocionar tu obra y tenés que ponerle colores. Entonces lleva media hora. Entonces es como estar tanto tiempo ahí como haciendo eso. Después se va, no sé, no lo entiendo. Sí estoy mucho con Instagram. ¿Pero estás viendo? ¿Pasás viendo o subiendo fotos? Veo, veo, veo. Me gustan mucho los memes. Me parezco un tarado, pero bueno, me gustan mucho los memes. Me gusta ver fotos, o sea, fotos de, no sé, de flores o recetas. Me encantan las recetas. ¿Cocinas? Cocino, sí. ¿Qué te gusta cocinar? ¿Postres? Me gusta, antes experimentaba más y ahora que no tengo tanto tiempo, no tanto. Pero hago muy buen lemon pie. Es mi torta preferida, lemon pie. Es mi torta preferida también. Mirá que bien. Sí. Crumble de manzanas, también me sale rico. Es muy rico, una bocha de helado. Sí, por favor. Y después, bueno, que me gusten comer el rojo, el volcán de chocolate. Bueno, la verdad que te gusta comer cosas muy ricas. Bueno, y salado también una bocha. Cosas muy ricas te gusta comer. Bueno, estamos hablando de las redes. El tema de los mensajes de los seguidores que tenés, te mandan mensajes, te preguntan cómo estás, les gustó alguna escena, te lo dicen. Sí, me mandan. Me mandan mensajes que los recibo con mucho amor y cariño. Y no puedo creer que me digan cosas tan lindas. Soy un poco tímido, entonces, como que todavía no entiendo que mi Instagram es una cosa pública. Aunque sí, claramente es público. Entonces, me es raro como responder a gente que si bien me pone cosas muy amorosas, digo, ay, pero qué raro contestarles. Y además son un montón, entonces creo que, no sé, como me pasaría todo el día contestando. Pero, eso, sí, lo recibo con mucho, mucho, mucho amor. Y además, como no me siento, o sea, si pongo muchas gracias por un mensaje general, muchas gracias por esto, me sentiría como un, no sé quién soy, el presidente para agradecer. Lo recibo con mucho amor, pero... Pero no sabés cómo devolverlo, porque lo que vos le podés devolver, sentís que no alcanza, porque es tanto el amor que te dan que no... Sí, porque además, no sé, yo siento que actúo, no siento que ni que sea famoso, ni que sea, no sé, por ahí me conocen y dicen, uy, este pibe es un bajón, no quiero tenerlo ni a dos metros. Entonces, digo, entiendo que es amor al personaje y me encanta, porque la verdad es que me súper divierto con Paco y me encanta que la gente lo quiera mucho a Paco, pero bueno, eso, es Paco. Bueno, yo igual no sé qué tan bajón, porque estuvimos chusmiendo tus redes sociales, tu Instagram, y encontramos que, nada, sabés cantar, vos nos contaste que hacías comedia musical, pero no sabíamos que cantabas tan bien. ¿Te gusta Bandana, por ejemplo? Amo Bandana. ¿Cómo es el tema de la música? ¿Te gusta subir videos cantando a las redes? ¿Me vas a hacer cantar acá en la redacción esta? No sé, si te animás, no sé. No, se van todos con mis gritos, tengo que gritar para cantar. Ah, gritás cantando. Y si hago alburdes de Bandana, tengo que gritar, no queda otra. ¿Qué música te gusta? ¿Te gusta el pop? ¿Te gusta...? Soy medio como, no soy para nada exquisito, como no tengo ninguna preferencia, o decir, no puedo, no sé, salvo el metal, ponele, pero después me gusta de todo. Cualquier cosa que me gusta, la agarro. Simplemente porque me gusta. Puedo escuchar Bandana, no sé. Ahora estoy con Juan Ingaramo, me gusta Silvina Moreno, Ainda Duo. Ah, gracias Silvina Moreno, muy buena persona. Aparte, muy linda, muy talentosa, Silvina. Sandra Amjanovic, Mercedes Sosa, Abel Pinto, o sea, puedo escuchar un montón de cosas. Mirá vos, música en inglés. ¿Y tocas algún instrumento? Lamentablemente no. Lamentablemente no. Sé tocar un poquito de La Paralisa y otra canción en el piano y nada más. Y bueno, vos sos actor, pero seguramente tenés algún actor favorito. ¿Quién sería tu actor favorito? ¿ Actor favorito? Antonio Gazaya, argentino, diría que me parece increíble. Además yo lo veía desde chiquito, solo, sin que nadie me vea, porque él en ese momento estaba con las vedettes, entonces yo era muy chico para ver esos programas, pero nunca, para mí era como ver, no sé, un dibujito. Juana Molina, me encanta. Bueno, me encantaba lo que hacía Alfredo Casero en Cha Cha Cha. Ay, desopilante. Amo a Alfredo. Y después por ahí de cine me gustan mucho Mercedes Morán, Valeria Bertuccelli, ¿quién más? Bueno, no sé, un montón. Bueno, pero si, ¿y es internacional, por ejemplo? Internacional, yo soy malísimo con los nombres. Bueno, decís, yo ya con algo así más o menos, decís nuestra película y por ahí lo sacamos. Que no te quiero decir Brad Pitt, porque Brad Pitt a mí no me hace nada, pero... A mí me parece muy buen actor, ¿sabés? Sí, sí, es muy buen actor, pero... Me gusta. Ay, ¿quién puede ser? No, vamos a tardar un montón y yo no me voy a acordar. Tengo que buscarlo en Instagram. No, está perfecto, no hay problema. No, está perfecto, no hay problema. Bueno, amigos, estuvimos conociendo un poquito más acá de Marian, de Paco, nuestro querido Paco. Le estuvimos desmenuzando, sacando un montón de información, que si bien hace un personaje bastante extrovertido en OTAB, ¿sabés que yo te tengo como una persona medio tímida en la vida real? Te veo como que... ¿Te mueves mucho en transporte público, por ejemplo? Soy tímido, sí. Ando, sí, ando. Ando, sí, me muevo, me muevo. Sí, me muevo. Me muevo en el 60, a veces voy a publicar en el 60 y en subte. Es que soy una persona, yo, o sea, yo trabajo en la tele, pero eso no implica que, o sea, ando en subte. ¿Ando? ¿Está malista bien? Sí, qué sé yo, me muevo en subte. Uso el subte, uso el colectivo. Además, para ir a los ensayos, bueno, también debo reconocer que uso mucho el Uber. El Uber. Pero sí, subte y colectivo. O sea, se lo pueden cruzar en cualquier momento. Así que estén atentos, chicos. Bueno, un placer estar con vos en esta nota, con nosotros un poco más y nos encanta tu trabajo. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, hasta luego. Una vez más.